En nuestra bandera está nuestra Biblia abierta en el Evangelio según San Juan, donde dice Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todo este pasaje se habla de un proceso, Jesús hablando a los demás que habían creído en Él. Primero es creer. Entonces Jesús le dice a los que habían creído en Él, Si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No es solamente creer en Jesús como la mayoría de las personas piensan. Sí, yo creo en Dios. El creer en Jesús implica una relación con Él, implica una permanencia en su palabra, estar cerca de Jesús, obedecerle. Cuando hacemos esto, vamos a conocer la verdad y vamos a experimentar una verdadera libertad. Dios te bendiga.